Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo para Spear Games. Voy a enseñaros un juego que está de moda, bueno, de moda, llevaba ya un tiempo de moda. Un juego que se puede jugar en Flash, os pondré el link en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Lleva ya bastante tiempo circulando por internet, pero... No sé, yo lo he descubierto hace poco en realidad, o sea que quería enseñároslo. Se llama A Bobo's Big Adventure y es un homenaje a los juegos de NES. Bastante bueno, por cierto, para ser un juego en Flash. Y bueno, vamos a jugar un poquillo. Es de la página Newgrounds, una página cojonuda, por cierto. Aquí podemos ver todos los que han participado en el juego. Hay muchos homenajes y referencias a juegos de NES que a mí se me escapan. Porque yo no tuve la NES en su día. Entonces, hay muchos homenajes que yo no los voy a conocer. Pero por ejemplo, este seguramente lo conozca y muchos. La música de fondo. Bueno, podemos ver un montón de personajes de ese dragón era del Mega Man también. Es que es una barbaridad de referencias. Es imposible pillarlas todas. Bueno. Hostia. Vale. Es que estoy jugando a navegador, claro, porque es un juego en Flash. Así que... Espero no cagarla y que se mueva el scroll. Bueno. Vamos a empezar. A Bobo's Big Adventure. Start game. Aquí podemos ver... Una entradilla... Al estilo doble dragón. O doble dragón. O como es coño se llame. Y aquí hacemos nuestra... Nuestra entrada. Se supone que a Bobo, el protagonista al que manejamos, creo que es un personaje de... De doble dragón. La verdad es que no lo sé. Yo nunca he jugado mucho a Lord of the Dragon. Así que no lo sé. Perdonadme la ignorancia, pero... Yo siempre he sido más de SEGA, la verdad. Bueno. Obviamente no hace falta... Pillar todas las referencias para disfrutar el juego. Es un juego bueno, bueno. Aún así. Vale. Los controles son facilillos. Coño. Tenemos botones... Tenemos combos y todo. Y una barra de poder. Hijos de puta. Me van a joder ya estos. Ya empezando el vídeo me cago en la puta. Bueno, los controles son sencillos. Son solo dos botones, como la NES, obviamente. Y las teclas direccionales para moverte. Podemos hacer... Placajes y eso sí tenemos suficiente barra de... De furia. Pero no la tenemos. Este le vamos a lanzar el barril. Mira con qué estilo. Con una mano ahí. ¡Bah! Perfecto. Lo curioso de este juego... Es que es un homenaje tan bueno a la NES... Que de hecho te deja jugar con el mando de la NES. Si lo tienes... Y tienes un adaptador USB... Puedes enchufarlo... Joder, vaya, golpe más tanto. Puedes enchufarlo y jugar... Con tu mando de NES. Lo cual es una puta pasada. Yo como no puedo hacer eso... Uy, a este niño le voy a comer la cabeza. ¡Uy, bo! Y te cura la vida. Claro que sí. Claro que sí, joder. Esto era lo bueno. Esto era lo bueno. Cuando la violencia en los videojuegos... Estaba a la orden del día. Y no estaba la censura que hay ahora. Que parecemos tontos todos, coño. Censurándolo todo. Sobreprotegiéndonos de filipolleces. Bueno. ¿Ves por ejemplo este? No sé de qué juego es. Se supone que es conocido. Mira, como va a este. Le podemos poner una patada. A ver si es lo cierto. ¡Bah! Ahí tenemos al Donkey Kong. Lanzando barriles. Que por cierto es un hijo de puta. Y bueno. Como podéis ver es un juego bastante conseguido. Hombre. Sí que es cierto que... Que los personajes de otros juegos... No se fusionan bien con el entorno. Se nota mucho que son de otro juego. Pero la verdad es que importa poco porque... El juego no pretende ser... Quiero decir... Lo que el juego pretende ser un homenaje. O sea, no... No es muy importante ese detalle. Uy. Ahí no me he comido el barril de milagro. Coño, pero quita. Tu niña de este los cojones. Joder. Me cago en la puta. Este me... Me cago en la puta. Vale, ya está. Y ahora... Vamos a enfrentarnos a Donkey Kong. En toda la boca. Ahí está. Este no sé si le podemos pegar. Joder. Siempre se me queda pillado en la escalera. Yo no me paso al juego. He avanzado a pocos niveles. Me he llegado al nivel... Al nivel del agua. Que creo que es el segundo nivel. Y... Y lo he dejado ahí porque el nivel del agua... Joder. Los niveles de los con los juegos es que... Odio los putos niveles del agua, coño. Son odiosos. Y en este juego no es para menos. Es bastante... Coñazo. Pero bueno. El juego... Spy contra Spy. Este creo que es del... Ransom City. Creo que se llama. Coño. Ah, y bueno. Y por supuesto... Como es un juego que se puede jugar en la... En la web de Newgrounds. Si tenéis un perfil creado en la web. Iréis ganando logros. ¿Ves? Por ejemplo ahí yo acabo de conseguir un logro. ¡Me cago en tu puta madre! Que realmente no sirve de mucho. Pero... Son bastante graciosos los logros. Y los puedes... Comparar con la comunidad de usuarios. Si tienes otros amigos en la web y eso. ¡Uy! ¡Este me jode! Uy, pues no. Toca. Om nom 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 nom. La verdad es que es un juego bastante cojonudo. Bastante entretenido además. La puta es que no tenga dos jugadores. Pero bueno, claro. Coño, quita. Es un juego cojonudo. Y bueno, tampoco... Tampoco voy a avanzar muchos niveles más. Joder, este es un cabrón. Tenía que haber cortado el vídeo antes. Ahora... Va a quedar esto muy ridículo. Porque me va a meter una paliza este. Y va a quedar grabado en vídeo. Bueno. Que... Como voy a ir diciendo, no... No voy a hacer el vídeo tampoco muy largo. Porque lo que quería es enseñar el juego. Que seguramente ya lo conozcáis todos. Porque... Porque aunque el juego no es viejo... Es bastante reciente. Pero ya se... Se corrió la pólvora por todo internet. Hace un par de meses. Un mes o así. Así que... Lo habréis probado todo ya. O lo habréis visto. Cago en... Pero tronco. Joder. Es que... Cago en... Mira. Voy a concentrarme para cargarme al pavo este. Patadas. A base de patadas en... En las putas pinillas. En las putas pinillas. Hijo de puta. Encima el tío me recuerda... Al enterrador de... De... El pressing catch ese, coño. Al coño que le queda una puta barra de vida. Joder. Ahí está. Perfecto. Bueno, ese tipo de violencia tampoco se veía en los juegos de NES. Pero bueno... Para dividir cada nivel podemos ver así cinemáticas hechas con el motor del juego. Bastante graciosas. Porque el juego tiene bastante humor también. Un humor un poco escatológico por lo que se puede ver. Pero bueno. Y ahí vamos. Este nivel... Este nivel es insufrible. Joder. Con Quita y Mevens y todo, eh. Joder. Es que el control de este nivel no me gusta nada. Porque con un botón tienes que nadar y con el otro lanzar la lengua a esta, lo Yoshi. Y lanzar los enemigos. Que es como atacas en este nivel. Pero joder. No se coordina bien. Igual es que soy yo, pero... Igual el problema no es del juego. Igual es que el problema es mío, pero... Me saca de quicio. Encima hay que matar al pez este, que es del Mega Man. Que me cae mal. Porque este en el Mega Man me daba por culo bastante. Bueno. Voy a cortar el video aquí porque esto ya se está yendo de madre. Y se me está... Estoy empezando a perder la paciencia. Cuando pierdo la paciencia... Me cabreo y no quiero cabrarme. Porque además este juego mola bastante. Espero que os haya gustado el video. Y nada. Nos vemos. Uy, va. Nos vemos en el siguiente video de... De Speed Games. Pásadla bien.